¿Qué es esta zapatilla? ¿Qué es esta zapatilla? Hice una pregunta. Quiero saber de quién es esta zapatilla. Ah, Fede, estamos recansados. Aflujó un poco. Sí, sí, Fede. Maya tiene razón. Estuvimos limpiando toda la noche. ¿Me puede preguntar de nuevo? ¿De quién es esta zapatilla? Es de la cantante. ¿La cantante? La loca esa que me arruinó mi mejor pretoporte. ¿Y de quién son esos equipos de audio que hay en el living? De la cantante. De la cantante, sí. ¿Y de quién es la máquina de nieve? De la cantante. Ah, claro. Y ahora me van a decir también que la idea de hacer las fiestas fue... Sí, la cantante. Sí, claro, la cantante. Porque ustedes son los Inocencia Brothers. No, 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 Fede. Es verdad. O sea, se le ocurrió a ella y a nosotros nos apareció una idea recopada. Es eso. Ah, sí. Mira, Fede, yo sé que estuvimos re mal, que fuimos unos irresponsables, pero... Pero es verdad. Nosotros no tuvimos nada que ver. Se le ocurrió a ella. Te lo juro. Pará, pará. No, pobre Fede. No, no, no. Fede, te vamos a decir la verdad. ¿Sabés cuál es el problema? ¿Cuál? Nico está enamorado de la cantante. Entonces hace todo lo que ella quiere. Sí, sí, entendés. Como ella es más grande, lo maneja como un muñequito. Bueno, no, pará. Dejame que te explique. En realidad, lo que pasa es que... No, no, no me expliques nada. No me expliques nada, Nicolás. No, pero dejame que te explique. No, basta, Nicolás. Basta. Después vos y yo vamos a tener una conversación. Te advierto que no quiero que esa cantante vuelva a poner un pie en esta casa. Y si la llevo a ver acá, o si me entero que alguno de ustedes la trae... Nos entendimos, ¿no? Bueno, ahora quiero que saquen esos equipos y que saquen la máquina de nieve sin chistar. Nunca lo vi tan enojado. Me olvidaba de preguntarme una cosa. ¿Qué pasó con Greta? Por como son tus hermanitos, debe estar enterrada en el jardín o encerrada en el sótano. ¡Gén, Nicolás! ¡Ahora vamos a clagar las puntas! ¡Grecita, soy yo el tunico, Greta! ¿De qué tengo cara? ¡Soy chef, no mandadero yo! ¡Delincuento! ¡Bueno, basta, 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 Nicolás! ¡Basta, basta, Greta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le voy a contar a Federica. ¡Co! ¡Federico! ¡Co! ¡C-O! ¡Federico! ¡Federico! Gracias por salvarlo, princesa. Gracias, gracias, gracias. Flor, cuidado con la bici. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo con la bici! ¡Ojo con la bici! ¡Con la bici! ¡Qué sueño raro! ¡Internada! Sí, sí, internada, pero eso es antes que ir de casa a campo y de campo a casa. Por favor, dame mis flores de barbito, Antoine. ¿Qué te las traigo, Greta? ¡Sí, todos! ¡Se quedan todos acá, por favor! Antoine, por favor, alcanzale las gotas a Greta. Yo también estuve toda la noche de aquí para allá soportando a la malhumorada señora, pero a mí, a mí nadie me atiende. Ajá. Muy bien, muy bien. Y eso fue antes o después que a los bomberos les tocara bajar a Greta de la ventana del cuarto del baile. ¡Son todos unos exagerados! Ya dije que no pasó nada. Se terminó. A partir de hoy van a cambiar muchísimas cosas en esta casa. Van a saber lo que es la mano dura y la rigidez prusiana. Para eso te vas a quedar en Alemania. Silencio, señorita. Y para los que no sepan adaptarse a las nuevas reglas va a haber algo muchísimo peor. Antoine, por favor, no me traigas pirinas. Se me parte la cabeza. La verdad que a esta hora de la madrugada tanto grito me está matando. Buen día. Buen día. ¿Se puede saber por qué desapareciste ayer? Eh, Greta me dio el día libre. Yo jamás tardé al libre a nadie. Sería mejor que confesaras, Pedro. ¿Vos creés que yo soy capaz de creer semejante cosa? Gretita, Pedro, no me crees que le diste el día libre, ¿no? ¿Qué es verdad? Greta me hizo así con la mano. Ah, muy bien. Muy bien. Ya veo que todo estuvo dado vuelta ayer en esta casa. Uy, a mí se me hace re tarde para la clase de alemán. Ay, yo tengo que ir a la de baño. Chao. Esto no va a quedar así. Se van a tomar medidas. Severas medidas para que no se les tuerza la educación. Medidas definitivas, ¿no, mi amor? ¿Qué? ¿Qué nos vas a hacer? Es importante que se formen de acuerdo a las obligaciones que van a tener que afrontar. Ay, qué exagerado. A mí no me causa ninguna gracia. Greta, por favor, ¿me acompañas al estudio? Llama en Kenpia. Parece que se terminó el lindo mundo de los hermanitos Fritz en Balden. Permánate, Martín. Fede nos va a mandar de una a Alemania. Sí, don Pascual. Vengo a retirar el pedido. Qué cumplidora, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Che, vení. Anda cargándole las cosas ahí, ¿eh? Sí, con cuidadito. Mirá, acá tenés la dirección. Cuidadito, no se apoye. No, 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 te la voy a tocar. Yo sé que la cuidás. Bueno, mirá, acá tenés la dirección para entregar el pedido. Sí. Eso sí, andá a última hora de la tarde porque ahora no hay nadie, ¿sí? Bueno. Tomá. Perfecto. Ah, ahí está. No, no roce la goma. Bueno, bueno, pero ¿qué pasa con la bici tanto cuidado? Lo que pasa es que tuve un sueño con la lucecita y me dijo que la cuide. Tengo miedo que me la roben, que le pase algo, que se me rompa. Ah, ¿vos creés en los sueños? Por supuesto. Mirá, ¿por qué no aprovechás y le preguntás qué número va a salir a la quinela, eh? No es así, don Pascual. La lucecita nunca se equivoca. Por eso, si me dice algo, le presto atención. Hueque, hueque. Pachús, ¿qué haces? ¿Cómo anda, florcita? Estoy ganando plata, viendo cómo puedo ganarla. ¿Vos? Yo estoy yendo a lo de Fritzin Chuchen. Fritzin Chuchen. Esos. A buscar los equipos y a cobrar. Voló la plata. ¿Te di una cosa? Dale. Voy con vos. Bueno, vamos, dale. Mía está destruida. Y lo peor es que me fallar Nicolás, que es la única persona que yo le tengo confianza. Es que no se le puede tener confianza a ninguna. A Nicolás de todas maneras lo justifico porque... Bueno, porque está enamorado. ¿Qué? Sí, encima de una cantante que además es mayor que... Ay, Dios mío, pobrecito pichón y yo no saberlo. Ay, señor Federico, qué mal anda el mundo, ¿eh? Sí. Me fallar en educación. No, Greta, por favor, no digas eso. Sí, sí, la verdad. Yo me da por vencida. La verdad que yo no podría seguir más así porque si seguir acá, me moriré joven. Greta, por favor, mírame, ¿qué quieres decir? ¿Qué me voy? No, Greta, por favor, te lo pido por favor. Los chicos te necesitan mucho. Los chicos necesitan un internado. Sí, justamente lo que estoy pensando. ¿Internado? ¿Qué está pensando en ponernos en un internado? No, 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 no. ¿Cómo voy a estar pensando eso? Lo que estoy pensando es cómo ayudarte en la casa con los chicos. No, 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 no. No hay ayuda que valga. Yo me voy. Greta, va, va. Y no tratar de convencerme. No, 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 no. ¿Cuál es el insecto? ¿Viste un fantasma? Ay, ya. Le confío más lo peor. Fede, Fede nos va a mandar pupilo. No, pero Fede es incapaz de hacer algo así. Quedá tranquilo. ¿Sabés lo que dice mi terapeuta? Mi terapeuta dice que los hermanos mayores que se encargan de los hermanos menores... ¡A mí no me van a meter! Bueno, a ver. Vos te tenés que relajar, microbio. Porque Fede no es capaz de hacer algo tan horrible. Y si lo hiciera su... Su super yo no lo dejaría. Bueno, me voy a clase alemán, ¿eh? No. No voy, pupilo. No. ¿Me querés decir qué vamos a hacer ahora sin Greta? Divertirnos un poco por ahí. La verdad es que necesitamos una mujer en la casa. Fede, yo quiero ir con vos al desfile de esta tarde, ¿eh? La verdad es que los extraño un poco, ¿sabés? ¿Qué? Sí. Sí, sí. Justo estaba mirando lo felices que se ven tus padres en esta foto. Sí. Estarían muy orgullosos de vos, ¿sabés? Yo te entiendo por qué. Lo de mi papá es tan reciente. ¿Sabés qué creo, Fede? Deberíamos distraernos un poco, ¿no? Salir a divertirnos. ¿No venís conmigo al desfile? ¿Sabés qué pasa, Delfi? ¿Qué? ¿Qué? Ok. Está bien. Sí. Sí, gracias. Gracias, mi amor. Vas a ver que va a estar todo bien con los chicos. Gracias. ¿Pero qué pasa? Que nadie atiende. ¡Amalia! Voy a ver qué me pongo. Hola. Hola, ¿qué tal? No, gracias. No, no queremos... No, vengo acá a Nicolás. Nicolás no está. ¿Qué querés? Cobrar el show de anoche. Ah, no me digas. Cobrar el show de anoche. ¿Vos sos de la bandita esa que trajo la cantante que lo hizo todo? Sí. Bueno, decíle, por favor, que si llega a aparecer por acá, no respondo de mí. Decíle que soy capaz de hacerla meter presa. Sobre todo por meterse con un chico como Nicolás. ¿Qué? Te contaron mal. No, no, no me contaron mal. Yo no voy a decir que mis hermanos son unos santos. Pero vos decime qué clase de persona se aprovecha de cuatro huérfanos que se quedan solos. ¿Y vos quién sos? Yo... Yo soy... Verdulera. Vengo a traer un pedido. Ah, bien. Amalia, por favor, hacete cargo de la verdulera y que descarguen esto por atrás. Dios, ¿qué tengo que andar haciéndome cargo yo de estas cosas? Escuchame una cosa, nene. Vos querés cobrar, hablá con Nicolás. No toques más el timbre de esta casa. Y por favor, sacame los equipos que tengo en el libro. No traje nada para llevarme a vos, ¿eh? Es tu problema. Pero, ¿qué? Permiso. Pero, ¿qué? ¿Y quién pidió? ¿Todo eso? ¿Quereta? Bueno, y te lo pido, por favor, que no me las machuques. A ver, ponelas acá. ¿Cómo las voy a machucar? ¿Qué te pensás que no se hace en mi trabajo? ¡Ay, qué tal! Perdón. Ah, la... 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 La boleta. ¿Qué boleta? Para que te pague. Ah, la boleta. Me la olvidé en la verdulería. Qué cabeza. Sí, me la olvidé. Así que después se la traigo. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Una cosita. ¿Qué? Una pregunta. ¿Cómo está el nene? ¿Qué nene? El nene... El nene. Acá hay muchos nenes. ¿Qué nene? Uno chiquitito así, con cara de terrible. Ah, Tomás. Sí. Bien, bien. ¿Por? Bien. No, no, por nada. Gracias. Chao. Chao. Vamos. Pedalito. Vamos. Me puede decir que haces acá este pedido no es para esta casa. Callate. Creo que sé lo que hago. Vamos. Vámonos de acá. Ahí está. La verdad, no sé por qué la lucecita me dijo que cuide la bici. Ni me la robaron, ni la choqué. Esta vez parece que se equivocó. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando florice descalza, comienza la danza. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, un, dos, tres. Venea. Un, dos, un, dos, tres. ¡Van, van, van! Un, dos, tres. ¡Uh! ¡Ajú! Un, dos, tres. ¡Veis que la! Un, dos, un, dos, tres. ¡Arriba! Un, dos, tres. ¡Van, van! Che. ¿Con qué hacen las verduras en la de Don Pascual? Con plomo, ¿no? Dejá que yo te ayudo. Che, a estos millonarios para sacar la plata vamos a tener que ir con un cañón ahí a apuntarles a la casa. ¿Cuánta plata es? Y si los equipos están rotos y hay que reponerlos, diez lucas. Tranquilo. ¿Qué? Sí, sí. ¿Diez? Yo estoy ofendido, como yo me había olvidado. Porque vos no te defendiste y además no me ayudaste a cargar nada. No, pará, te quiero decir una cosa re en serio. Lo que pasó es que yo no quiero que este tipo nos haga una denuncia, ¿viste? Si se entera que yo soy la cantante, va a haber lío. Y además cree que yo estoy con el hermano. Viste, no, no, prefiero... Mejor. Preferís mantenernos como... ¿Entendés? Sí, ahí. Yo igual soy una tarada. ¿Por qué? Porque yo soñé que este tipo me iba a agradecer lo que yo hice por el hermanito. Pará. ¿Vos soñaste con ese tipo? No. No, fue un sueño así. Claro, una pesadilla y después pasé a otra cosa enseguida. Fue cuando soñás y después empezás a soñar con otra cosa. Mirá quiénes están ahí. Nicolás, vení para acá. A torrante te voy a agarrar a vos. Vengan para acá. ¡Cobardes! Greta, necesito hablar con vos. Ya lo dijo. ¿No trata de convencer a mi jefe de Ricardo? No, 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 no. Claro que no, no, no. No, jamás intentaría convencer. Pero... Mirá. Mirá. Vos sos la única que sabe todo lo que sufrieron. Mis hermanos y... Primero la muerte de mamá, después la de papá y... Fue todo demasiado terrible, ¿no? Y... Y ahora me toca hacerme cada broma y... Y es todo demasiado difícil. Vos sabés que yo tenía otros planes para mi vida y... Yo ni siquiera sé cómo empezar a ser hermano mayor. Por favor, no me dejes. Lamento con todo corazón, Federica, pero... Ataques de presión que tenía ayer me ponés sobre aviso. Yo tenía que cuidar mi salud. No, no, pero eso ya pasó, ¿no? En cualquier momento yo exploté como un sapo, Federica. No, no podés resistirla. No, mejor me vayas, mejor me vayas. Ya ven, si eso es lo mejor para vos. Despedite de los chicos al menos. No, 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 Greta Beethoven no soportaba despedidas. No, 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 no podía soportarlo. Odiaba despedidas. No quiero. Listo. ¿Cómo no va a estar pesado si te ha hecho torta el pobre... Por favor, que no me descubra. Que no me descubra. Mirá, te voy a poner bien las gomas, no tengo que llegar a arreglar. Pobrecito. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a bajar acá las verduras y después las paso a buscar. ¡Bravo! Llegó, 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 llegó. Cristina. Cristina Aguilucho. Llegó Madonna Santa. Llegó Briti. Y espía. Qué exagerada, ojalá. No, a vos lo que te hace falta es tiempo, ¿eh? Pero vas a ver cómo le vas a pasar el trapo a estas tres juntas. Sí. Me dijo Bata que anoche estuviste... ¡Genial! Sí, pero al principio no, al principio se me hizo un nudo en la garganta. Acá no podía cantar, no podía respirar, me temblaban los ninares, todo. Después me relajé, empecé a cantar, a aplaudir. Todo. Fue buenísimo. Y bueno, ¿quién lo dijo? Lo dijo... Titi. Tina Ramos. La que sabe todo. La brujita del barrio lo dijo. ¿Igual querés que te cuente lo mejor? Sí. Vamos adentro que tengo hambre. Dale, vamos. Cosí, cosí. Qué suerte que vamos a ir juntos al desfile de Burdel. Porque todos se van a enterar que estamos en Buenos Aires y nos van a empezar a mandar invitaciones para ir a todos los eventos del año. Vamos a hacer la pareja de la temporada, mi amor. ¿Me estás escuchando? Sí, Delphi, sí, sí. Te dije que vamos a ir a ese desfile juntos. ¿Por qué no tirás a la basura esa porquería alguna vez? Eh... ¿Le esperás a alguien? No. Hola, señor, ¿cómo le va? Muy bien, pero ahora que te veo mucho mejor, amor. Ay, qué loco. No lo puedo creer. ¡Válen, querida! ¡A la puerta se ve! ¡Upa! ¡Qué haces, Alemán! ¡Te extrañé, bruto! ¡Te extrañé! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es la barba que tenés? Dame una barba. Delfina, pero qué bien que estás, ¿eh? El aire europeo te pone como muy cool, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Re bien, re bien. ¿Y ustedes? Mal, 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 mal. Llegamos ahí, se derrumbó el mundo. No puedo... ¿Qué pasó? Greta renunció, no sé cómo voy a hacer para hacerme cargo de mis hermanos, pero tú te le pido, por favor... Pero quedate tranquilo, ya mismo me pongo en campaña para conseguir otra institutriz. No, hijo, déjamelo a mí. No va a ser fácil, te digo, ¿eh? Porque cuidar a tus hermanos es más difícil que domar un par de cocodrilos, ¿eh? Pero ya vamos a encontrar a alguien. Toda la gente que conocemos va a venir hoy a saludarnos. ¡Qué suerte! Te voy a necesitar más que nunca, Matute. ¿Te vas a quedar para ayudarme? Pero obvio que sí, me extraño. Vijo, sí. O con eso soy tu abogado, yo. ¿Eh? Tu mano derecha. Y aparte el cerebro que no te funciona. ¡Mamita! ¡Qué vida, mi amor! ¡Mamita! ¡Mamita! Se la mando poco se llevó tu madrina. Mi futura suegra. Mi cumbrada. Tu cuñadita. Sí. Y lo vi con esas flores en la mano que parecían como... No sé, como las de un jardín en primavera, divinas. Así todas florecidas. Y sí. Ay, los ojos azules como el cielo. Ay, no sé, qué lindo, Titi, sin nubes. Basta. Un cielo azul. Ya, ya entendí. Lo de la nube no te la quiero pinchar a la nube ni te quiero pinchar el lobo. Pero a vos te parece que un tipo como ese, con toda la guita que tiene, se puede fijar en vos. Titi, qué guacha. Pero cómo guacha, che. Escuchame, tan fea soy. No, no es por eso. Vos sos linda, sos dulce, sos preciosa. Pero eres un ricachón. Y los ricachones que tienen a su alrededor. Mujeres que están a su nivel social. Vos, vos, ¿por qué no lo ves? No sabes lo lindo que es. Es el hombre de mi sueño. Aparte es el hombre de mi sueño. Es el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos. Es el hombre que soñé, Titi. Que dice el ahijado más buen mozo del mundo. Madrina, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Bueno, en realidad estoy sobrellevando mi viudez. ¿Y Sofi, vos, cómo estás? Mal. Terminala con tu ciclotímia, mi amor. Es muy ciclotímica, pobrecita. Vos sos Martincito, ¿no? No, 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 no. Yo soy Matías. No, Martincito es el hermano de Fede. ¿Cómo no voy a saber quién es Martincito? Si todos ellos son como mis hijos. Ah, bueno. A ver, ¿dónde estará Martincito y todos los otros chiquitos de la familia? Eh, bueno, están todos con sus tareas menos Tomás, que está durmiendo. Tomásito. Alguna noviecita que me lo hace trasnochar. No, mamá. Tomás es el más chiquito. Bueno, alguna noviecita del jardín, tal vez. Decime, ¿ese tipo, el apellido del tipo, cómo es? Ay, no sé, dificilísimo. Eh, Freezer. 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 Freezer Chuchem. Debe ser más frío a veces. Ponele Freezer Chuchem, no ese. ¿Freezer Chuchem? Sí. Freezer. ¿Sabés que lo acabo de leer? ¿Dónde? Es este el tipo. Es este. No. Es este. Es este. Es casualidad, no lo puedo creer. Ay, mi amor, no ves que tenemos que estar juntos, es una señal. Ay, qué señal, mi amor. Esa sos vos que tu cabeza vuela. Está llena de pajaritos, pobrecito. Por favor, te lo pido. Ya va a llegar tu príncipe azul, mamita Flor. Hacele caso a la tía. Prometeme. ¿Qué? Prometeme, listo. Prometeme que por un rato no me vas a hablar más de ese tipo, porque ya me quedé podrida. Bueno, listo, por un rato no hablo más. Me voy y me llevo a la revista. Nos vemos. Titi, chau. Nos vemos. Chau, mi amor. ¿Por qué trajeron tantas cosas? Porque quería agasajar a mi familia adoptiva. Hoy es un día muy especial para mí. Van a leer el testamento de tu padre. ¿En serio? Sí. Y lo primero que voy a hacer es comprar una gran casa. Con un gran parque. Sobre una gran colina. Es la única manera que tengo como para poder olvidarme a mi pobre marido. La verdad que no puedo vivir más en esa casa. Todo me lo recuerda a él. Papita, ¿no? Suficiente, querida. ¿Qué pasa, doña Pancha? Estoy cansada de decirte que no quiero que entres esta porquería al patio. Lo sacás ya mismo. ¿Dónde quiere que lo ponga? ¿En la calle? ¿Me la van a afanar? A mí no me importa. ¿Qué lo voy a...? Me sacás este carromato de acá ya mismo. Qué amarga, qué amarga que es, doña Pancha, la verdad. Es lo único que tengo para trabajar. Está bien. ¿Sabés qué? Lo voy a meter acá adentro. Porque acá, en este hall, hay más chorros que en la calle. Así se deja de manejar. Insolente. Acá no hay chorros. Sí. Esta es una casa de gente decente. Sí, bueno. Qué mujer pesada. Pesada. Mío. ¿Vos? Mánico mío. Lo nuestro nunca va a poder ser rubio. Es demasiado lindo para ser real. ¿Vas a comer algo? ¿Vas a comer algo? Esos chicos son la piel de Judas, mamá. Federico no para un segundo de pensar en ellos. No te preocupes, mi amor. Estás desbordado. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Cualquier estupidez es más importante que yo? Hasta que te cases. Después vos vas a ser lo más importante. Tenés que tener paciencia, mi vida. ¿No había dos empanadas acá? ¿O sos vos que me volvés loca? Sos tan lindo, tan lindo, tan lindo que me hacés ver doble. Igual, jamás te fijarías en una perdedora como yo. Qué lindo era Federico, ¿eh? Cuidado ahorita, ¿eh? Sí, cuidado. Acá está tu liquidación, Greta. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿De verdad no te quieres quedar, Greta? No, gracias, gracias por todo, Federico. No, gracias a vos. Por todos estos años. No sé qué decir, señor Federico. Yo sí sé qué decir, Greta. La verdad no es nada bueno abandonar el barco cuando se está hundiendo, ¿no? Si María viviera, se sentiría muy traicionada. No decir eso, señora mala. Malala, Greta, malala. Señorito Delfino, por favor. Cuidara a mis pichonos como si fuera la madre muerta. Señorita Sofía. Acá. Ah, Sofía. Ven, por favor, Sofía, basta de papelones. Muchas gracias por todos estos años. Más bien, sabe que me puedes llamar cuando quieras. Adiós. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cuidado, niños. Pasamos, metiquindo ya. Ya, no te eres. No te preocupes, mi amor. Nosotras nos vamos a encargar de cuidar a los chicos. Se me hizo tardísimo. El abogado me debe estar esperando. ¿Vamos, Sofía? Tengo tu cartera. Ya, ¿sí? Es como corresponde. ¿Vamos? Tenemos a todos. Si lo querés ver, páganos diez mil pesos. No, no será muy pocos. La veré un será más. Sí. ¿Ya? Me salvaste la vida. Ahora todos mis flips en balda te va a salvar a vos. Pero, nene, andá vos a dar la cara con estos chicos. A mí no me metas en lío. Pero vos qué parte, ¿no entendés? O sea, ya está metida en el lío, ¿me entendés? Y más vale que lo arreglemos rápido porque si no nos van a reventar. A vos y a mí y a todos. ¿Atendí vos? Jaja, jateando a la mucama. ¿Hola? Franco, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y por casa qué onda? ¿Cómo andó vos la festichola? No, no, todo mal. No, no, ni me hables. ¿Y qué pasó? Después te cuento, Megi. Después te cuento. Contame vos ahora, ¿cómo está todo por ahí? ¿Es Franco? Sí. Pásame. Hola, Franco, soy yo, Federico. Fede, ¿qué haces en casa? ¿No llegabas a la noche? No, tuve que viajar antes por problemas con tus hermanos. ¿Cuándo no? Vos sos el único que anda derecho. Sí. Ok, después te llamo. ¿A dónde van? A buscar a Greta. Greta ya no está más en esta casa. Renunció. ¿Qué? ¿En serio? Sí, en serio. Eso es lo que vos conseguiste con tus locuras y con esa cantante que te llenó la cabeza. Ah, escuchame una cosa. Dino un chico del grupo que dice que vos le debés algo. Por favor, te pido que lo arregle. No, espera, espera. Necesito plata para eso. No, no hay plata. No hay plata. Dame un adelanto del mes. ¿Cómo que no hay plata? No. Bueno, entonces dale parte de la herencia. De ninguna manera. Esa plata es para su futuro, no para gastársela en estupideces. Fede, si no me tirás ni una soga, ¿cómo querés que haga para salir de todo esto? A ver. Ese es tu problema, Nicolás. Por favor, crecé. Tratá de hacer algo productivo por vos mismo. Ya entiendo. ¿Vos querés decir que haga como Franco? No, no, no. Yo no quiero decir que hagas como nadie. Franco hace lo suyo y vos haces lo que a vos te corresponde hacer con tus valores. Tratá de explotarlos para bien que ya estás bastante grandecito. Por Dios. ¿Y qué querés que haga que trabaje? Lo único que quiero es que resuelvas tu problema como un hombre. Por favor, ya perdimos a Greta por culpa de sus chiquilinadas. Aprendan a resolver las cosas como dos personas adultas. Y por favor, saquenme esa porquería de ahí. Y por favor, saquenme esa porquería de ahí. No me enteré. Sí, lo hicimos y qué. Ah, muy bonito. Yo soy el manager de ustedes, que estoy dibujado acá. Mirá, hace rato que estás dibujado, flaco. Lo único que hiciste hasta ahora fue versearnos y nunca nos conseguiste nada. Sí, de verdad. Vos son un chante igual que esos ricachones. Sí, sí. Ya me digas. A ver, ustedes que son tan vivos, ¿qué piensan hacer ahora que no tienen los equipos? ¿Los vamos a ir a buscar? Ah, perdón, perdón. Pero para ir a buscar los equipos primero tenemos que contratar un flete. Y para contratar el flete primero tenemos que cobrar lo que no deben. Porque que yo sepa, nadie tiene un mando. No, yo no leo nada. No. Hay que apretar al flaco y si no nos pagás hay que pegarle. ¡Para! Con la violencia no se llega a ningún lado. ¡Ah, no me pegás vos! Che, estúpida, la podés cortar con la oposición porque me tenés arco. A ver, genial, genial. ¿Qué piensan hacer? ¿Una manifestación pacifista? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo no estoy mejor que ustedes. El rubio cree que yo organice la fiesta, que me aprieto el hermano y sin embargo yo estoy manteniendo la qué. Calma. Tranquilidad. No. ¡Cordura! Eso. Y cuando tenemos cordura tenemos una actitud positiva frente a la vida. Y cuando tenemos una actitud positiva frente a la vida decimos... Hola, ¿qué tal? ¿Qué le dijiste a tu hermano de mí, pajarracón? Estoy apuradísima. Realmente quisiera terminar con esto lo antes posible. Usted sabe que esto es muy doloroso para mí. Así que estaba pensando, todo el dinero va a mi cuenta, ¿no es cierto? Es que en realidad... Doctor, realmente me alivia enormemente lo que me está diciendo porque yo soy tan torpe para estas cosas que... ¿Dónde firmo, doctor? Es que hay un pequeño problema, Malala. Por ahora no va a poder cobrar nada. ¿Cómo dice? Es que no sé cómo explicarle. Pero... ¿Usted sabía que su esposo tenía otra hija fuera del matrimonio? ¿Qué? Fede, vamos que vamos a llegar tarde. Mira, Delfi, yo te quería preguntar, si a vos no te molesta, ¿vos tendrás alguna amiga que te pueda acompañar? Digo, porque me da no sé qué dejar esta casa sola ahora que no está Greta. Listo. No vamos. No vamos y listo. Vos no vas, yo no voy. Igual no hacemos nunca nada, así que no sé qué te preocupás. Los chicos, por favor, no se pongan a discutir. Vaya, anda Fede, ¿eh? Yo me quedo con los chicos, tengo buena onda. De paso, quiero ver si puedo conseguir una institutriz. ¿Sí? ¿Eh? Diviértanse. Qué linda pareja. Diviértanse. Odio llegar con el desfile a empezar, ¿eh? Por vos, a ver. ¿Estamos llegando tarde? Sí, llegamos tarde. Siente. No. No, por Dios, no puede ser. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es esto, por Dios? Ay, no lo puedo creer. ¿Pero qué pasa? No lo puedo creer, secuestraron a Tomás. No, por favor, es cierto, entonces. ¿Pero cómo que los secuestraron? ¿Cuándo? ¿Puede ser que no haya un segundo de pase en esta casa? ¿Por qué no te vas a tu casa? Que seguramente vas a estar más tranquila. Martín. Querida, yo también estoy muy preocupada por tu hermano, ¿eh? Pará, 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 pará. Acá hay algo raro. Haz una cosa. Federico, hay que avisar a la policía ya. ¿Ya? ¿Qué? Sí, sí, a la policía, sí, ya. A la policía y hay que avisarle a los medios. Sí, de alguna manera lo tenemos que encontrar. Bueno, yo me encargo de los medios. Ustedes encárguense del resto, ¿sí? Mi hermano sabe la verdad, nos mata, ¿entendés? Ah, mirá qué bonito. Él se salió el pellejo y le tira barro a los demás. ¿Qué? No nos quedaba otra, por eso. Lo que pasa es que vos no sabés lo bravo que Federico cuando se enoja. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo le vas a decir que yo soy una loca, que me meto en la casa de la gente? ¿Qué va a pensar de mí tu hermano? ¿Qué te importa? Lo que pises y le sabe quién sos. ¡Claro! Claro. Es verdad, hoy no me reconoció. No sabe quién soy. Se dan cuenta por inexperto se mezclaron con estos chantas. Ahí tienes razón. ¡Para un poco! Nosotros no somos ninguno de los chantas. Trajimos plata. A ver, si permitís. Bueno, por lo menos tenemos buena voluntad. ¿De vos estará, nena? ¿De qué lado estás? Pero ¿por qué no te callás? ¿Por qué no te jodas? Yo me quiero callar, yo no me callas. 15 pesos, 15 pesos. Ni para el frío. Acá no te pudimos juzgar. Pero, 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 pero. ¿Usted viene una manchilla y me puede decir que no van a juntar más de 15 pesos? Nosotros no manejamos la plata. Eh, eh, pará un minuto. A veces puede ser que los chicos en las familias así con mucha plata no van a... ¿Te podés callar y dejar de fenderlos? Callate. Hasta que no veas toda la plata no te voy a querer nada, nenita. ¿Me escuchaste? La plata, la plata, la plata. Como si fuera lo único importante en la vida, la plata. Hay otras cosas. ¿Por qué no su esposo tuvo una presión amorosa de una mujer llamada Margarita Valeria? Sí, eso ya lo sé. Lo que no sabía es lo de la hija. ¿Puede ser posible ese cretino de Santillán cuando le dio el apellido? ¡Que yo no me enteré! Bueno, a ver, él nunca la reconoció. ¿Entonces cuál es el problema? Ninguno. No tiene ningún derecho. Firmemos, vamos. Pero él antes de morir modificó su testamento. Y le dejó a esa hija el 50% de todos sus bienes. No, no puede ser lo que me está diciendo. No me puede haber hecho eso. No me puede haber hecho ese infeliz mal nacido. Vanela, trate de calmarse. No tengo plata. Sí. ¿Y qué tengo? Una hijastra. Dame una cosa, Eugenio. No podríamos hacer algo realmente como para que la chiquita, esta chirusita, desapareciera del mapa directamente. Lamentablemente, Santillán fijó una cláusula que dice claramente que antes que no cobre su hija ilegítima, no puede cobrar nadie. Usted me está queriendo decir que yo soy pobre. Que mi marido me dejó en la calle para beneficiar a esa bastardita. Dígame. Bueno, hay otra cláusula. Otra cláusula más. A ver, ¿cuál cláusula? Fija un año de plazo. ¿Cómo? Para encontrar a esa chica. ¿Un año de plazo? Ajá. ¿Y si no aparece? En ese caso, esa chica pierde todos sus derechos. Ay, Eugenio. Ay, me hace volver el alma por por realmente. Mirá, nene, si te digo que te vamos a pagar, es que te vamos a pagar, ¿no entendés? Sí, sí, sí. Yo te voy a creer cuando tenga toda la platita, ¿me escuchaste? Vieron, me deberían haber consultado a mí, yo hubiese arreglado las cosas. Ah, vos sabés arreglar las cosas, vos siempre hacés tanto para nosotros, ¿no? Ojo, che, ojo, che, que yo soy el representante acá, ¿eh? Sí, que no nos vas a sacar más de este galpón. ¿Sabés qué? ¡Renuncio! Renuncio, desubicado, fracasado, monta, me voy, a mí no me vas a echar, me voy solo. Sí, señor, anda, ni Dios nos va a escuchar. Muertos de frío. Che, al final son más tarot que Florencia. Paren, chicos, chicos, no disculpen, chicos. Nos quedamos sin representantes. Sí, ahora se pudió todo. Pero está bien, miren cómo le puso los juntos ahí, le cortó el rostro de una. Eh, perdonen que yo me meta, ¿no? Pero, ¿por qué no le eligen a él como representante? La verdad que tiene toda la boleta, ¿no? Sí, no te gastes en chupar en las medias porque igual te va a cobrar hasta el último centavo, ¿eh? No, sí, eso se lo sé, yo lo digo sinceramente. Claro, no, no, perdón, eh, eh, mi opinión es, estoy con él. ¿Qué les parece? Él es nuestro nuevo representante. Sí, ¿vos querés? ¿Podría ser? Sí, pero, pero más vale. Yo tengo mil veces más pilas que ese, Chanta, ¿eh? Yo voy a ser un gran representante. Primer medida, necesito una solución rápida cuando te metas en la plata, ¿eh? Sí. Ajá. Les prometemos que en una semana les tenemos la plata. Y bueno, vayan a buscar los equipos a mi casa porque Fede los va a tirar a la basura, si no. Perfecto. ¡Ah! Por favor, te tengo que pedir un favor importantísimo. ¿Me conseguís mi zapatilla? ¿Mi zapatilla? Mi zapatilla, mi par de la suerte. Ah, no, pero está rara. ¿Qué tal? Bueno, ¿todo bien entonces? Sí, va, no. ¡Y el pedido! Me tengo que llevar el pedido a la burgulería. ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡China, ahorita! ¡Venga! Abrime la puerta, soy yo. ¿Qué pasa, doña Pancho? Sabes perfectamente que no podés tener a nadie acá adentro. No tengo a nadie. No me vengas con mentiras, que yo no me chupo el dedo. ¡Hace raro! ¡Ay, no tengo a nadie, Pancho! Permiso. ¿Perdón? ¿Qué hace acá adentro? ¿Por qué no se van a ligotear a otra parte? ¿Habrá sacado al chico por alguna parte vos? ¿Qué chico? ¿De qué está hablando, doña Pancha? Mire, si usted le agarra un flick y ve cosas que no son, no es culpa mía. Te invito a que se vaya. Ya te voy a agarrar con el paquete, mocos. Bueno. Vieja loca, qué agravita. Último momento. El país paralizado por el secuestro del menor Tomás Gritzenwald. Es el mismo niño. ¿El inalito? Con razón me negaba que lo tenía ahí. Ya me parecía. Esa chica es una delincuente, una secuestradora. Pero Pancha García no se va a quedar con los brazos cruzados. Mi no podía amar. Se me explota coazo. No, no me extraña mucho. Reiteramos, continúa la conmoción por el secuestro del menor Tomás Gritzenwald. No, no, mi pichón, no, no. Mi pichón, no, 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 mi pichón, no. Señora, no pagó la cuenta, señora. Mi pichón, no, no. ¿Algún problema con la lectura del testamento, mamá? No quiero hablar de eso, por favor. ¿Y lo de mi auto? ¿Me lo vas a arreglar? ¿Sigue en pie la idea? Vamos a la mansión, ¿no? No, vamos a casa. Yo pensé que te traía malos recuerdos. Vos no tenés que pensar, mi amor. ¿Te queda claro? No te olvides nunca de eso. Chao. Bajamos de paseo, pi. ¿Qué haces vos a casa? Oficial, alguna novedad. Sí, encontramos muchas huellas dactilares en la nota del secuestro. Nuestros peritos ya lo están investigando. Yo lo único que le pido es que encuentren a mi hermano sano y salvo. Sí, sí. Tranquilícese, señor Gritzenwald. Tranquilícese. Yo ya mandé a hacer una barrida por la zona. Estoy seguro que los secuestradores no andan lejos. Escúcheme, ¿cómo puede ser que todavía no se hayan comunicado con nosotros para arreglar el pago del rescate? Bueno, eso siempre sucede, eso siempre sucede. Lo hacen para ablandar a la familia. Cualquier novedad que nosotros tengamos, nos comunicamos. Usted vaya a su casa, por favor. Tranquilícese. Oficial, yo sé dónde está el él secuestrado que aparece en la tele. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué dijo? Con razón la lucecita me dijo que cuide la bici. Yo pensé que me la iban a afanar y no. Era que te ibas a subir vos. ¿Qué? ¿Qué lucecita? La lucecita que me habla. No, pero vos estás loca. ¿Cómo te va a hablar una lucecita? ¿Dónde la tenés? No, no la tengo en ningún lado. Cuando sueño me aparece la lucecita y me dice cosas y siempre tiene razón. Guau. No, pero pará. ¿Te habla posta o se mueve, te hace luces y vos entendés? ¿Qué te importa? Es un tema mío y mi lucecita. Lo importante es que vos no estás en tu casa con tu familia. Deben estar como locos. Pero yo no puedo después. Si me agarro fe, el hermano mayor me metí en pupilo hasta los 18. O más. Agarrá y decíle a tus papás que no querés ir y listo. ¿Qué pasa? ¿Sabés lo que pasa? Yo no tengo ni papá, ni mamá, ni nada. No sabés lo feo que se siente estar sola en el mundo. Ay, no sabía, perdóname. Yo sí sé lo que se siente estar sola en el mundo porque yo tampoco tengo mamá. Se murió y mi papá está de viaje hace muchos años en el mar. Así que sé lo que se siente estar sola. Qué bajón. Sí. ¿Y cuándo va a volver? No sé cuándo va a volver. Porque es capitán de un barco, ¿viste? Está viajando mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Qué hacemos hablando de mí? ¿Tenemos que hablar de vos? Y además vos no estás solo en el mundo. Tenés un montón de hermanos. No, sí, pero ninguno me da golilla. Encima Fede, el hermano mayor, el que manda. Nos pega, es re malo. A todos. ¿Te pega? Sí, con las cadenas. ¿Con cadenas te pega? Sí. Bueno, a veces nos ata y nos encierra abajo del sótano. A pariagua. Me estás cargando. Tomi, estás exagerando. Muy grave lo que estás diciendo. Flor, yo te juro que no. Yo a esa casa, no, no vuelvo. No, 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 no. No, no, no. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te pasa algo? No, no pasó nada. Solo tu padre que dejó algunas cositas sin resolver. ¿Y querés que te ayude? Sí, mi amor. Me podés ayudar. Me podés ayudar. ¡Dejándome en paz! ¡Sali de acá! No, no, no. Idiota. Ninguna bastarda va a robarle a mis hijas y a mí lo que nos corresponde. Porque soy capaz de cualquier cosa. Santillán. ¿Está bueno, no? ¿Y si lo denunciamos? Dale. ¿Qué vamos a denunciar? Dale. ¿Que te pega? ¿Que tu hermano te pega? ¿No me dijiste eso? No. No, no, eso no. Sí me dijiste. ¡Flor, anime! ¡Ay, Flor! ¡No sabés lo que pasó! ¡Ahí va, Titi! ¡Escondételo más, coraje! ¡Pero, pero, caray! ¡Me pate ahí abajo! ¡Te metías una chiquita, mamá! ¡Va, va! ¡Pasá, Titi, pasá! ¡Ay, amor! ¡Hola, mi vida! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi dulce? ¿Bien vos? No sabés, no sabés lo que están dando en la tele, mira. ¿Qué? No, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo ahora, Titi. Eh, Flor, un minuto, por favor. Mira bien. Es el hermano del chico que me hablaste. No me acuerdo bien cómo era la cara, así que no sé si... No, no te tenés que fijar en la cara. Los dos tienen el mismo apellido. ¡Ay, Flor, mi vida! Las cosas que tiene la vida. ¿Quién lo iba a pensar? Justo van a secuestrar al hermano del chico que me dijiste que te gusta. Tina, es un secreto eso. No se tiene que enterar nadie. ¿Qué es el secreto si vos me dijiste que te gusta? Sí, pero... ¿Qué pasa? Si estamos solos, ¿cuál es el problema? Que hay muchas vecinas acá, Titi. Son unas chumas. Van a escuchar todo lo que yo digo, ¿entendés? Ah, sí, entendí. Y es peligroso porque después van a andar comentándole a todo el mundo lo que se escucha acá adentro. Ah, no, estoy muy asustada. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Tenés fiebre? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Ay, Titi, me muero! Me muero, mirá la hora que es. Me tengo que ir a entregar un pedido. Me tengo que ir. Ah, no. Vos me estás echando. Y encima me estás gritando. Lo que querés es que me vayas, ¿cierto? Bueno, yo también me voy con vos. No tengo ningún problema. ¿Qué hiciste? ¿Qué me has hecho? Me tijereteaste toda la revista. ¿Yo? Sí, vos. ¿Quién? A ver, ¿quién está acá? Vos y yo. Yo, dale con... Pero, por favor. No, lo que pasa es que yo estaba haciendo un... ¿Un qué? Un cartel enorme que el chavo... ¿A quién tenés escondido debajo de la cama? Yo no lo puedo creer. ¿Cuándo fue? Supuestamente hoy por la mañana porque Fede encontró la nota debajo de la puerta. ¿Dónde está Fede? Fede fue hacer la denuncia, chicos. Yo no entendí por si llamaban los secuestradores. La policía se va a ocupar de esto. Tranquilícense. ¿Qué hace la tarada esa mandándose la parte ni que le importase? Tommy, no puedo creer que es una tarada. Es una enferma. Encima se produjo como parir a una fiesta. Yo no sé qué le pasa. ¿Señorita Santillán ha tenido alguna comunicación con los secuestradores? Lamentablemente, por ahora no. Lo único que recibimos fue una nota pidiendo el rescate. Si pudiera hablar con ellos, ¿qué les diría? Cuidado. Sí, por favor. Por favor, no le hagan nada. Déjenlo en libertad. Quiero al hermanito de mi novio como si fuera de mi propia sangre. Por eso yo, Delfina Santillán Torres Oviedo, me ofrezco a estar en su lugar. ¿Dónde está mi picholo? Señor Alberto Santillán. Mi amor, no te preocupes si no podemos vernos todo lo que quisiéramos. Ya no estoy sola. El hijo tuyo que llevo adentro mío me hace la mujer más feliz del mundo. Estaba pensando que si es nena, podríamos llamarla Florencia o Natalia o Silvana. Y si es varón, podríamos ponerle el nombre de nuestros padres. Espero verte pronto. Mientras tanto, te mando un beso inmenso tuya, Margarita. ¡Ay, qué estúpida que soy! ¡Qué estúpida que fui! Santillán, yo que te di los mejores años de mi vida. Y vos, andabas teniendo hijos con cualquiera por ahí. Te tengo, bastardita. Ahora sí que te tengo. Nena, por favor, te lo pido. ¡Es una barbaridad que hayas traído a este chico aquí! Bueno, después me retás. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde lo meto? ¿Cómo dónde lo meto? No te estoy dando ni idea. Es que lo agarras inmediatamente, rápido, que lo lleves a la casa. No puedo devolverle. Lo van a meter pupilo en un colegio. ¿Sabés lo que es eso, pobrecito? No tiene corazón. Mirá lo que es la carita de este niño. ¡Ay, qué carita, pobrecito! No le va a venir mal unos años pupilo a este chico. Por favor, te lo pido, flor. No puedo, Titi. No, no, antes me escapo. Me escapo de acá también y listo. Vos calladito, que ya bastante quedó en formaste. No, 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 no. Pero si me llevas, Fede me va a meter a cárcel. No te va a meter preso. Mirá, ¿ves lo mal que lo deben tratar? Que tiene miedo que lo metan preso. ¡Ay, pobrecito! Si me llevas, le digo a Fede que vos sos la cantante. Perdón, enano mafioso que me estás sobornando. Yo vos te voy a matar a cosquillazo, te voy a matar a cosquillazo y hasta que no. Te muero de la tiza. ¡Policía, quietos todos! Quietos. Para, para un minuto. Yo le puedo explicar. Yo sé, yo le puedo explicar. Las explicaciones las vas a tener que dar en la comisaría. ¡Tomás! ¡Tomás! Tranquilo. No te reto, no te reto. Quédate tranquilo. Ya pasó. No le hice nada. No le hice nada yo. No. ¿Fuiste vos? ¿La conoces, señor? Sí, sargento, claro que la conozco. Estuvo esta mañana en mi casa el ayudante del verdulero. Pero, por favor, no podemos estar viviendo un momento como este, Flores. ¡No podemos! Señora. ¿Qué? Tiene derecho a permanecer callada y tiene derecho a llamar a un abogado. Pero suéltete. ¿Qué digo? Que quedan las dos detenidas. ¿Por qué no van a ser presos si nosotros no hicimos nada? No hicimos nada. ¿Pero qué no me preguntás? Vas presa por secuestro extorsivo a un menor. ¿Qué? ¡Mestira! No, decí la verdad, Tomás. Decí que fuiste vos, que te metiste vos solito. Tomás, hablá. De verdad, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué no habla? Porque él le pega con una cadena oxidada todos los días. ¿Pero qué está diciendo esta mujer? Yo no le pegué nunca a nadie. ¡Sos un mentiroso, un violento! ¿Qué es esto? Una revista. ¿Una revista? ¿No será la revista con la cual armaron la nota del secuestro? No. Esta es la prueba del delito. Llévenselas a estos. No, no, no hicimos nada. En serio, no hicimos nada. Bueno, a mí llévenme. Pero a ti te danme porque es más inocente que yo. No le parás más, Florcita, por favor. En serio, si no hicimos nada. Tomi, decí la verdad. No va a pasar nada. Tomi, habla. En serio, decí la verdad. Señorita, por favor, vamos. Mi amor te esperó tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor te pensó tantas veces y ya te reconocí. Mi amor te inventó desde siempre, llegaste aquí. Y así será juntos por fin. Y así será juntos. Y así será juntos.